Back workout, middle traps, seated row narrow grip, alternate. Oh, quiero verte hoy, me parece que ya es el momento, si no es esta la ocasión, se nos va la vida en el intento. Quiero verte hoy, quiero verte hoy, no sé qué es lo que va a pasar, pero tengo que comprobar que lo que sentimos sí funciona en persona, porque sé que esta vez algo es diferente que la conexión es... Please like, share and follow. Thank you for watching. ...a mi corazón y no sé...